Yo creo que una de las asignaturas pendientes más importante es la de reivindicar nuestra decisiva labor para la formación de lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando digo España, en aquel entonces, porque claro, nosotros somos un imperio, hemos sido un imperio que al contrario de otros imperios no hemos tenido colonias. O sea, un señor nacido en México o en Chile o en Colombia era tan español como un señor nacido en Madrid. Entonces, cuando hablo del papel de España en la formación de Estados Unidos y en este caso en la independencia de Estados Unidos, que cuento en este libro, Fuego del Misisipi, pues estoy hablando del papel de cubanos, de mexicanos, de centroamericanos especialmente, aunque también de colombianos y de gente, es decir, españoles de América y españoles de la península también. Cuando hablo de estas cosas no me gusta meterme en temas políticos. O sea, yo ahora mismo no voy a calificar el muro ni lo voy a dejar de calificar. Pero simplemente me molesta, porque me parece una injusticia y me molesta mucho la injusticia, que los mexicanos en Estados Unidos sean tratados como personas de segunda categoría o como inmigrantes o como gente de aluvión, cuando lo cierto es que están en su país. Están en su país mucho antes de que llegaran los gringos, de que llegaran los anglosajones, de que llegara la oleada migratoria europea no española. La primera ciudad de Estados Unidos fue fundada por Méndez de Avilés, asturiano, en el año 1585. Es la ciudad de San Agustín de la Florida, está al norte de la Florida, en la costa atlántica. Es una ciudad donde cada 12 de octubre la llenan de banderas de España, etcétera, con más profusión que en muchos sitios de España. No sé en España si tenemos una especial timidez, un especial pudor de hablar de nuestras cosas, porque nos pasa en el terreno comercial que nos cuesta dar a conocer nuestros productos, ahora poco a poco nos vamos soltando. Pero en el tema histórico nos pasa igual. Nos cuesta decir, hombre, nosotros ganamos, en el fútbol nos da vergüenza decir que hemos ganado, que hemos hecho cosas bien, nos da vergüenza, no sé por qué. Quizás porque haya calado la leyenda negra, falsa leyenda negra, ahora que están tan en moda las fake news, las noticias falsas, los bulos, la leyenda negra es falsa. Y eso un día podría tener un programa sobre el tema, porque la Inquisición española es la institución mundial más difamada, más deformada de todos los tiempos. Ni es la primera, ni es la más sangrienta. De hecho, no era sangrienta. La gente prefería ser juzgada por la Inquisición española que por un tribunal civil. Sobre esto podría dar 200.000 datos. Pero como eso todo, y nos lo hemos creído, nos lo hemos asumido como si la expulsión de los judíos. Parece que España es el único país que ha expulsado a los judíos, cuando se ha expulsado de todos los países de Europa. De Inglaterra el primero, de Francia tres veces, de Alemania cuatro. Con esto no estoy justificando la expulsión de nadie, pero estoy diciendo que siempre parece que nosotros somos los malos de la película. Cuando qué pasa, el resto de la gente son todos, y sobre todo que si no estudiamos bien nuestra historia, pues nos quedamos acomplejados como estamos. Que parece que tenemos que pedir perdón por ser españoles, empezando por España, cosa que es absurda. Es el único país del mundo donde la bandera tiene una connotación política. Usted es la bandera de todos, es la bandera del país, y si a alguien le molesta, a mí no me importaría que se cambie de bandera, pero al final tenemos que tener algún símbolo o algo que nos una. España llegó a Estados Unidos mucho antes de que llegara ningún europeo. Que el primer idioma europeo que se habló en Estados Unidos fue el español. Que el 80% de Estados Unidos, incluido Alaska, ha sido España. Todavía en Alaska hay dos ciudades, Valdez y Córdoba, que son los topónimos más al norte que hay en español, y ahí nos encontramos con los rusos. Que al oeste del Mississippi, todo lo que hay al oeste del Mississippi ha sido España, incluido trozos de Canadá. Por supuesto, al oeste del Mississippi, lo que es Florida del Este y Florida del Oeste, que cogían los estados del sur, Georgia y todo aquello. Cuando se independiza México, México llega hasta Oregón, y casi hasta el estado de Washington. Todo aquello, después Estados Unidos se lo quitó. Pero claro, hay mexicanos, e incluso hay españoles, que no se han movido de su sitio desde hace tres siglos, y la que se ha movido ha sido la frontera. Y sin embargo, parece que son unos señores que están allí, porque se les deja estar allí, pero que no tienen ningún derecho a estar allí. La independencia de Estados Unidos la hizo España, más que Francia. Las comparaciones son odiosas. A mí no me importa incluso que alguien dijera, no, pues hizo más Francia. Bueno, pues muy bien, pues hizo más Francia. Me da igual. Yo pienso que no, hizo más España. Pero sobre todo, ¿por qué digo esto? Bueno, primero, porque las grandes batallas que se libraron en el sur, las ganamos nosotros, empezando por la batalla de Pensacola. Famosa batalla en la que Bernardo de Gálvez infligió una derrota decisiva a los ingleses. La batalla decisiva de Estados Unidos, por la cual consiguen, bueno, nunca hubieran conseguido la independencia si no hubiera sido por el Mississippi, que pertenecía a España. Y España les dejó a los americanos, a los rebeldes, bueno, España les dio ropa, les dio armamento, les dio dinero, les dio munición, les dio de todo por el Mississippi, porque los ingleses dominaban, vamos, la marina inglesa le daba 200.000 vueltas a la marina norteamericana, y entonces los ingleses dominaban todo el Atlántico. Pero, por la espalda, vamos a decir, España, como tenía el Mississippi, les podía, llegaba hasta los grandes lagos, y podía suministrar a los norteamericanos todo tipo de pertrechos, armas y de todo. Bien, pero no solo esto, la batalla de Chesapeake, que esa sí que es la fundamental, la batalla de Chesapeake, que es la última batalla, donde hubo una batalla naval, donde norteamericanos y franceses derrotaron a los ingleses. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y dónde estaban los españoles? Pues los españoles estaban en Cuba, y gracias, y los españoles mandábamos sobre la flota española y la flota francesa, y si los franceses fueron allí, fue porque nosotros les enviamos, porque nosotros les dejamos ir. Y si nosotros no estuvimos, fue porque no interesaba que estuviéramos, porque nosotros estábamos precisamente manteniendo la zona del sur. Pero hay que decir una cosa, cuando estaban en las vísperas de la batalla de Chesapeake, hubo una rebelión del ejército norteamericano, porque no se les pagaba, y entonces se rebelaron, y estaban dispuestos a desertar, a abandonar. Y entonces hubo una cuestación impresionante en Cuba, con la cual se les pagó, ya lo cuento aquí en el libro, pero el equivalente a lo que hoy serían miles de millones de euros. Una vez que se pagó el ejército norteamericano, se levantó el ejército francés, porque tampoco cobraban, o una vez más fue España la que pagó el ejército francés. Es decir, España pagó el ejército francés, al norteamericano y, por supuesto, al español. Bueno, tanto es así, que cuando, por fin, Estados Unidos se independiza, George Washington, esto en España no lo sabe nadie, pidió personalmente al embajador de España, el primer embajador de España ante Estados Unidos, que se llamaba Gardoki, don Diego de Gardoki, que era de Bilbao, le pidió que desfilara a su derecha. Le dijo, nunca olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Y por eso le pidió a Gardoki que desfilara a su derecha. El único barco de guerra extranjero que hubo en la toma de posesión de Washington, en Nueva York, porque toda la capital estaba en Nueva York, fue el Galvestown, un barco de guerra que Estados Unidos había regalado a Galvez, en agradecimiento por todo lo que Galvez había hecho por la independencia de Estados Unidos. Y ese barco español estuvo allí con todo tipo de galardones, hizo salvas de honor, etc. Lo he puesto aquí también en el epílogo, cómo un periodista inglés cuenta todo aquello, porque verdaderamente es impresionante. Dice, los barcos anclados en el puerto, esto dice el periodista americano, ornamentados con distintos colores, dispararon salvas a su paso. Había uno solo, el Galveston, un buque de guerra español, que no mostraba signos de fiesta, hasta que la barcaza del general estuvo casi a la vista. Entonces, de repente, como por arte de magia, las gabias fueron servidas, y la nave estalló, por así decirlo, en una amplia gama de banderas y señales, y tronó un saludo de trece armas de fuego. De pie, en el lado de Washington, en el desfile presidencial inaugural, se hallaba el primer embajador de España en los Estados Unidos, Diego de Gardoqui, y tal vez esta demostración se hizo para vincular la campaña española en el sur con el presidente. La primera iglesia católica del estado de Nueva York la puso Diego de Gardoqui, la iglesia de San Pedro, que está junto a las actuales Torres Gemelas. De hecho, la primera víctima de las Torres Gemelas fue llevada allí. El capellán de los bomberos de Nueva York. Etcétera, etcétera. Es decir, podríamos continuar, y son una serie de cuestiones, que por eso he escrito yo el libro, porque me ha parecido muy importante que se conozcan todos estos hechos. Y sobre todo pensando, como digo, en los hispanos, o sea, españoles en sentido amplio, que viven allí. Voy a terminar con unas palabras que José Horacio Gómez Velasco, arzobispo de Los Ángeles, pronunció el 11 de septiembre de 2016 en el Boston College, hablando precisamente de la inmigración en los Estados Unidos. Dice, Como todos sabemos, la historia de nuestro país comenzó en 1600 con los padres peregrinos. Pero con el desvío de respeto, ellos llegaron con un siglo de retraso. Mucho antes de que Estados Unidos tuviese un nombre, y antes de que George Washington y las trece colonias se formaran, los misioneros españoles y mexicanos, e incluso los exploradores, se habían establecido en los territorios que hoy son Florida, Texas, California, y Nuevo México. Deberíamos pensar en esto, la primera lengua no nativa hablada en este país no fue el inglés, fue el español. Yo lo que quería es que se conozca que en la raíz de los Estados Unidos, bueno, qué decir, ahora con el ADN se conoce todo. Las famosas películas del oeste, los caballos, todos los caballos de Estados Unidos proceden no ya de España, sino de las marismas de Cádiz. De las marismas de Cádiz. Estas famosas torres que aparecen en las películas del oeste con unas aspas que dan vuelta, son típicas de Mallorca, las llevó Farijuní pero Serra. Todas esas escenas típicas de los vaqueros, de las torres, son españolas, son españolas, incluso la manera como visten es la típica de los vaqueros andaluces. Bueno, y creo que esto ha podido servir para ilustrar un poco las raíces hispanas de Estados Unidos que aunque han quedado bastante ocultas por la propaganda anglosajona, etcétera, creo que es importante reivindicar para hacer un país más mestizo y más acorde con sus verdaderas raíces. ¡Suscríbete al canal!